¡Suscríbete al canal! 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 Juego Voy a pausarle para cuando llegue a esta cosa Y así fue como el juego Se quedó pegado Y nunca más respondió A los llamados de su querido bueno Con esto concluye Nuestra mierda del esplay No voy a esperar a ver si que En serio si no pegó Vamos a tener que abrirlos de nuevo Así que chau Fail tras fail tras fail Vamos a abrirlos de nuevo Eso ocurre cuando Grabas algo y el juego no responde Solamente quiero ver algo Estados No mentira Mr. Omega Déjalo Por lo menos quedaron los ¿Y por qué de nuevo esta cosa? Ya voy a pausar hasta que pase Ahora si vamos a continuar Esta mierda Con Judas Y espero que La jugada Si funcione Esta vez Ya estoy harto Ya he hecho dos fails Y espero que nos den Ítens buenos Ok eso si que es un ítem bueno Es excelentemente bueno Así que vamos a jugar Y vamos a Eso me pasa por estar muy llevo tiempo Sin jugar The Binding of Isaac Y ahí encontramos el Ok un dime Eso es bueno Ok la tienda Eso es muy bueno también Vamos a coger el hábito Ok monitos ciegos Quizás por qué se me pegó El No respondía El Programa del juego No sé que habrá pasado Hoy fue una Un vencimiento totalmente épico Y luego será mamá con La Biblia Y me lo quitaron Ok Vamos a ir a buscar La otra habitación secreta Ya que con los delentes Tenemos La posibilidad de entrar Y verlos Ok aquí no está Aquí debe estar Vamos a coger la bomba Vamos a la habitación secreta A ver que nos dan Ok lo voy a venir a buscar después Mosca de mierda ¿Por qué me quitaste el corazón? Mosca de mierda Ok un corazón eterno Vamos a ir a buscar el El corazón El tiro Ya que yo creo Que puedo sobrevivir Con un corazón eterno Digo con un corazón espiritual Así que vamos a coger El corazoncito Medio corazón Y vamos a ir al jefe ¡Toma Larry! Toma Larry Una forma bastante buena De destruir a un Larry Ok, cuidado con la puerta Que se abre Y damage up Con el pentagrama Y ahora nos vamos a hacer el vaso mentudo Ya me importa una wea Ya estoy enojado La escalera Puede servirme Puede que me sirva Puede que me sirva Según el color del monstruo campeón Es lo que te dan No tengo idea Entramos acá Vamos a buscar una bomba Para abrir esa cosa Una llave también Si, lo que me hace falta son llaves ahora Por lo menos ya tengo el dinero Para ir a buscar la escalera Y comprar el resto de cosas Que podrían haberme dado Que me dieron Mejor dicho ahí Con esto nos vamos Ya tenemos al jefe Y la habitación del premio Con una bomba las hago No, no, no No, no, no No, no No, no Muérdate Ay llaves, llaves Bombas Una llave y una bomba Una llave y una bomba Una llave y una bomba Una bomba o una llave Una bomba o una llave Era el mitaño Ok, no tuve llave No tuve bombas Así que Bueno Serabo Puta yo quería ítems Ya, por lo menos un monstruo campeón Esperemos que nos dé una llave o algo O bombas, o llaves o bombas Aush Doble Oh, maldito Me quitó todos mis corazones Usted tiene buenos genes A ver, veamos que nos dieron Tears up Tears up Uy, que me veo lindo Ya, vámonos Ahora sí, voy poderoso Y... Por lo menos ya Tenemos Un chingo de ¿Y por qué no tengo ningún corazón? Raro Raro Rarísimo Ok Ok El item de las nueve vidas Me ha servido de mucho En este... En este juego Si no fuera por él Si no fuera por él Habría muerto muchas veces Con otros enemigos jefes Eso Gracias por echarme la habitación Ja, lo cagué Ok Ya, después vengo No sé Necesito dinero para Y si es que tengo una carta De teletransportación O peletora La voy a ocupar ahí Me están dando Un montón de cosas Que podría necesitar Necesito mi dinero Cabezas Si, si, si Si Ok Voy a esperar a que se sal... Les traen Ok Me están lanzando cura De estas cosas Que horrible noche Para una Maldición Me encanta Uh, por qué me mata Ahora sí Vamos a traer Cuidado Ok Bien, bien, bien Listo El diente de monstruo El libro de Belial El diente de monstruo El diente de monstruo Vamos con el diente de monstruo A matar al jefe ¿Qué es? Residencia Hola, son dos bombas Monstruo Atácalo Esta hueva va a dar como para ser capítulo Así Cuidado Ok, vamos a ir Ok, vamos a ir Aunque debía haber ido a la... Ya, a ver, ya no lo hice Haber ido a la habitación de luego Ver si que notaban llaves No puedo hacerlo ya no lo haría No puedo creerlo No me acuerdo lo hace de ese hermue O maldición Ok Moscas, mosquitas, mosquitas Everywhere, moscas, mosquitas Una llave Dinero Aquí game Muertos Fuck yeah Y la habitación de premium Speed and range up Vamos a ver que hay acá arriba entonces Ok, vamos a hacer lo mismo por acá Oh, me dio Queda con eso Ok Necesito vida Ataca Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama? Es el... Quería una tienda pero la cosa venía concluida e incluida. ¿Cómo se llama? Bueno, ya nos falta solamente una torreta muerta y una mosca. Chupa aquí. ¡Toma! ¿Te gustó, eh? ¿Te gustó? Oh, speed up. Sirve mucho el diente de monstruo para vencer jefes. Ay, pero hubiera sido muy espectacular haber vencido, haber seguido el rumbo.